Bienvenidos a Perú por el crecimiento económico de la economía. Estamos percebiendo en Brasil que es una de las economías de América del Sur que viene creciendo mucho y es una oportunidad entonces de poder conocer más cómo es el ambiente de negocios acá en Perú. La Universidad de Lima fue una de las instituciones que identificamos y entonces elegimos ustedes por lo que identificamos referente al international business y otras acciones que ustedes están haciendo. Decidieron y escogieron dos charlas pero también nos solicitaron que deseaban visitas a la Cámara de Comercio de Lima y a una empresa que fuera una empresa global. La delegación está compuesta por alumnos de último año de la carrera de negocios internacionales y por empresarios que pertenecen a una Cámara de Comercio. Lo más interesante entonces tuvimos la posibilidad de poder hacer comparaciones a partir de las clases con el ambiente de negocios peruano y con nuestro ambiente de negocios brasileño. Y con eso y también con las visitas técnicas que son muy importantes. La carrera de negocios internacionales a través de estas misiones académicas genera lo que se denomina la internacionalización. Estas misiones son realmente valiosas para nosotros, no solamente porque recogemos y hacemos networking, sino también porque llamamos a nuestros alumnos a que participen y por lo tanto nuestros alumnos también tienen un intercambio cultural con las misiones de otros países. Nuestros chicos se enriquecen mucho con estos intercambios y además ellos también hacen su propio networking. La carrera de negocios internacionales es muy importante, el networking. La carrera de negocios internacionales es muy importante.